Oh, si vuelve a llamar, Señor. Si llamaras otra vez, sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo, si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón, quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerza, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad, que se marchita si no estás, vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Si buscaras otra vez mi compañía, tu amistad sería mi par. Cada día, si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar. Una respuesta, saltaría mi corazón. Por tu presencia, no te haría yo esperar. Tengo fuerza, no te haría yo esperar. Tengo fuerza. Puede ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad, se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, tu intimidad entre tú y yo. Así Señor Jesús, bendito sea tu nombre Señor, la honra y la gloria para ti Señor Jesús, tú serás el Rey, el Rey es el Señor de señores, el Rey de mi vida. Amén. 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 Amén.